Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Después de los recientes acontecimientos, una decisión impactante de Khan Yaman que molestará a sus fans. Demet está feliz. Khan Yaman molestó a sus fans con la impactante decisión que tomó después del incidente del beso que tuvo lugar recientemente. Sin embargo, esta decisión hizo feliz a Demet Ozdemir. El guapo actor Khan Yaman decepcionó a mucha gente, especialmente a su exnovia Demet Ozdemir, después de un reciente incidente de beso. Tras este incidente, la decisión de Demet de dejar Khan causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Khan Yaman tomó una decisión radical para arreglar su relación y volver a conquistar el corazón de Demet, anunció que no participaría en la tercera temporada de la serie de televisión Viola Come Il Mare, que ganó gran popularidad en Italia. La decisión de Khan Yaman molestó a los aficionados italianos. Si bien la decisión de Khan Yaman hizo feliz a Demet Ozdemir, entristeció profundamente a sus fans italianos y a su compañera de serie, Francesca Chigemi. Especialmente en un momento en el que la tercera temporada de la serie Viola Come Il Mare fue un gran éxito en Italia, la decisión de Yaman sorprendió a los fans de la serie. Si bien la prensa italiana cuestionó con curiosidad el detrás de escena de esta repentina decisión, las declaraciones de Mediaset también dejaron su huella en la agenda. Presentación del programa de Mediaset y decisión de Khan Yaman Mediaset anunció que la tercera temporada de la serie de televisión Viola Come Il Mare está prevista para la temporada televisiva 2024 a 2025 y que la serie continuará con éxito. Las declaraciones de Pierre Silvio Berlusconi fueron notables, el ejemplo de Viola Come Il Mare ha sido positivo y ahora queremos subir el listón. Sin embargo, la decisión de Khan Yaman de no participar en la tercera temporada puso patas arriba estos planes. Aunque Mediaset anunció que se emitirá la tercera temporada de la serie, es curioso cómo será recibida por la audiencia esta temporada, que no contará con Yaman. Condiciones propuestas por Khan Yaman Se dice que hubo algunas condiciones detrás del rechazo de Khan Yaman a la oferta de la tercera temporada. Se afirma que sus exigencias, especialmente respecto a su compañera de serie, Francesca Chiyemi, no fueron atendidas. Khan Yaman es conocido como un actor que concede gran importancia a la calidad y la profesionalidad en sus proyectos. Por este motivo, prefiere no participar en proyectos en los que no se cumplan determinadas condiciones. Sin embargo, la decisión de Yaman causó gran repercusión en el mundo mediático. Reacción de los fans y comentarios de los medios. Los fans de Khan Yaman se preguntan los motivos de esta decisión. Si bien algunos fanáticos argumentan que Yaman tomó la decisión correcta al concentrarse en su carrera, otros piensan que esta decisión tendrá efectos negativos en su carrera. Los medios de comunicación analizan esta situación desde diferentes ángulos y hacen diversos comentarios. Khan Yaman sigue recibiendo ofertas de diferentes países además de sus proyectos en Italia. Los fanáticos esperan ansiosamente en qué proyectos participará Yaman. Khan Yaman en el futuro. A pesar de la ausencia de Khan Yaman, se emitirá la tercera temporada de la serie de televisión viola Comeil Mare. Sin embargo, los nuevos proyectos de Yaman ofrecerán a sus fans la oportunidad de verlo nuevamente. Es muy curioso en qué proyectos participará en el futuro Yaman, que se ha hecho un nombre especialmente en plataformas internacionales. Khan Yaman sigue estando en la agenda tanto en su vida privada como en su carrera profesional. Cada decisión que toma afecta profundamente a sus fans y al mundo de los medios. Esta última decisión de Yaman parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Después de estos acontecimientos inesperados, seguiremos juntos los proyectos futuros de Khan Yaman y los cambios en su vida personal. ¿Cómo cree que afectará esta decisión de Khan Yaman a su carrera? Comparte tus ideas con nosotros. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.